Aparte, bueno, en su currículum de servicios de derechos y de BBA por el IES, yo también destacaría como ha aumentado a Eloy con ese carácter emprendedor y dinámico que yo creo que se percibe, ¿no? Nada, disfrutéis de esta jornada. Gracias, John, por estar aquí. A vosotros. Y esperamos que vuelvas. Seguro que sí. Ya sé dónde estáis, ahora sí sé dónde estáis. Esta mañana me ha costado un poquito más encontraros. Google Maps está un poco extorsionado, pero nada, un placer. Muchas gracias a vosotros, a Modena y a Eloy. Un placer. Pues nada, encantado de estar aquí. Muy buenos días. Mi nombre efectivamente es John Icazuriaga. Y nada, vengo desde el centro de Sevilla, lo de la Torre del Oro. Por eso me llamo John Icazuriaga. Ahí en el Erbión, en el Erbión de Bilbao. ¿Vale? Y sí, ya más o menos ya me han presentado. Me dedico aparte a ayudar a emprender, a emprender. Soy consultor y profesor en escuelas de negocio y universidades, sobre temas básicamente de gestión empresarial y de emprendimiento y finanzas, etcétera. Y como entiendo que el objetivo de esta sesión, de esta jornada es daros pautas, porque Barrunto intuyo que estáis aquí, la mayor parte de vosotros, porque o bien tenéis algo ya lanzado o bien tenéis algo en mente para lanzar desde el punto de vista de negocio, modelo de negocio. La idea es transmitiros cómo veo yo este batiburrillo de emprendimiento, de gestión, de empresas, hoy en día. Y daros en, espero que en una hora, hora y media, hora y cuarto, hora y media, daros una charla, espero que confío que amena. Y luego, pues si hay tiempo e interés, pues que haya un debate fructífero. Podéis preguntarme todo lo que queráis y yo responderé a todo lo que pueda. ¿De acuerdo? Así que, bueno, como veis, el título de la charla lo he llamado Aprender, Emprendiendo y Controlando. Y no es una cuestión baladí que se me ocurrió una noche tomándome un vino, sino que es una cuestión meditada. Es un proceso de análisis y de reflexión y de conocimiento de cómo entiendo yo las variaciones y los movimientos actuales a la hora de emprender. Porque la situación, evidentemente del, se me ha olvidado el mando a distancia magnífico este. La situación del mundo con respecto a los negocios, a cualquier negocio que montéis, vosotros es hoy, por un lado, más compleja que nunca. Y mi objetivo aquí es trasladaros, como desde esa complejidad del mundo en el que vivimos, basado en dos factores claves, que son la globalización, evidentemente, que hace que todo es susceptible de ser intercambiado, tanto en la versión de compras como en la versión de ventas, no solo en vuestro ámbito local, ni siquiera nacional, sino internacional. Y la tecnología, de los que en los últimos 12, 15 años lo ha cambiado absolutamente todo, en nuestro modo de actuar, en nuestro modo de vivir y, por tanto, de intercambiarnos bienes y servicios, que es lo que hacen las empresas. Y lejos de incentivar un emprendimiento con escaso conocimiento para con ese mundo en el que nos dirigimos, lo que yo vengo a transmitiros aquí es el emprendimiento basado en la mayor capacidad de conocimiento del mundo que vosotros controlaríais, de vuestro negocio, asumiendo el mundo en el que vivís. ¿De acuerdo? Y las herramientas empresariales que existen hoy en día de gestión para poder, basadas en, os lo digo, desconozco vuestra formación previa y modelo de negocio actual o futuro, basadas en sentido común, dedicación, esmero y esfuerzo. Todo lo que os voy a transmitir no tiene ningún proceso de paso por 5 años de incubación en la NASA. ¿De acuerdo? Es un proceso de esfuerzo, de dedicación y de, bueno, y de remangarse. Porque es cierto, al hilo de lo que comentaba y al hilo de la dificultad hoy en día respecto a los negocios en el mundo en el que nos movemos, que el emprendimiento, la gestión empresarial hoy es, si el mundo es más complejo, la buena gestión empresarial, tendiente a qué, a la sostenibilidad y a la viabilidad de nuestros negocios, hoy es pelín más compleja que lo que fue antes de estos dos factores que han hecho cambiar al mundo, la tecnología masiva y la globalización económica. ¿De acuerdo? Porque si veis en cualquier concepto de desarrollo económico y cualquier empresa en la que estéis, vosotros estáis en un núcleo y a partir de ese núcleo alrededor se producen círculos concéntricos de interés inicial cada vez más cercanos y posteriormente más alejados que hacen que ese tipo de plantamiento que podéis tener vosotros respecto a vuestro modelo de negocio sea alterado, cambiado, modificado, incentivado por alteraciones desde cualquier ámbito más exterior al que vosotros podáis pensar, es decir, lo que se denomina el efecto mariposa, el efecto mariposa en los negocios es permanente, independientemente del modelo que vayáis a hacer. ¿Por qué? Porque hay leyes nuevas, estamos en Europa, leyes nuevas que pueden cambiar cualquier modelo que penséis, hay una competencia nueva en otro entorno que hace que pueda vender en vuestro pequeño ámbito de actuación, etc, etc, etc. Y yo vengo a transmitiros aquí cómo lo que para mí es una empresa, una empresa es un ente vivo que gestiona recursos en un proceso de cambio permanente, dando servicio y valor a lo que se llaman en inglés los stakeholders, los agentes de interés de la misma. Que lejos del concepto tradicional del siglo XX de consideración meramente de valor a accionistas, al emprendedor y por tanto a mis productos, a los clientes, hoy en día cualquier cosa que tengáis en la cabeza con respecto a vuestro modelo de negocio y aquellos que son potencialmente exitosos, tienen en consideración generar valor para todos los interesados. Es decir, hoy en día la empresa no es un ente aislado del mundo en el que vive, la empresa, cuando hablo de empresa, puntualizo, sé dónde estoy y sé dónde me dirijo. Para mí una empresa es desde un autónomo y evidentemente hasta telefónica. Estamos hablando del concepto de una sociedad que genera bienes y servicios para la misma. Y por tanto, esta necesidad permanente de generar valor para todos los interesados, si vosotros lo consideráis respecto a cualquier negocio que tengáis en la cabeza, haceros esta reflexión. Es decir, evidentemente es la primera pregunta que uno tiene que hacerse. ¿Qué vendo y a quién vendo? ¿De acuerdo? Clientes, mercados. Pero hay que comprar algo. ¿Cuál es el valor que genero yo a mis proveedores? ¿Cuál es el valor que genero yo a mi sociedad, al entorno, a través de lo que yo estoy haciendo? Si en alguno de estos diferentes ángulos uno no tiene respuestas, convendría meditarse muy profundamente con respecto al modelo de negocio que estáis diseñando, porque insisto, todos aquellos que yo entiendo que son susceptibles de tener una viabilidad permanente, tienen respuesta a estas preguntas. Evidentemente, eso está ligado con la propia sostenibilidad. Una vez que tenemos una capacidad de generación de ingresos, determinamos nuestra capacidad financiera y, por tanto, nuestra sostenibilidad económica. Las empresas están basadas en la gestión de las personas. Las personas son el corazón y la sangre de las empresas. Y, por tanto, hoy en día, no considerar un concepto de valor permanente para los trabajadores en una relación de intercambio permanente no tiene ningún sentido. Y, por último, evidentemente, para el emprendedor, para el que genera la idea. ¿De acuerdo? Esa consideración permanente de valor y de círculos necesarios con respecto a lo que hagáis, tenerlo en mente en cualquier tipo de negocio que desarrolléis. Si pensáis en una empresa, este tipo de círculos, si pensáis en una empresa grande, una empresa multinacional, evidentemente estamos hablando que en cada uno de estos diferentes ángulos de los agentes de interés, estamos hablando de qué? De departamentos. Departamento comercial, departamento de análisis de mercado, departamento de compras, departamento de relaciones públicas, departamento financiero, departamento de recursos humanos. Que lo que hacen es generar ese valor por la propia capacidad de recursos, tanto financieros como humanos que tienen, para la sostenibilidad de su propio negocio. Lo que yo vengo a transmitiros aquí es la posibilidad de, a través de herramientas, de gestionar cada una de vuestras pymes, modelos de negocio, futuros o actuales, exactamente igual de óptimos y de profesionalizados como aquellas empresas multinacionales que podéis tener en la cabeza, que evidentemente por recursos financieros y humanos tiene esa capacidad de segregación en diferentes departamentos de todos los agentes de interés. ¿De acuerdo? Y antes de pasar al siguiente punto, tener esto bien claro. Es decir, las respuestas pertinentes a cada uno de estos agentes debería ser una consideración en un mundo dinámico y susceptible de cambio permanentemente por parte de un emprendedor, por parte de un gestor, de respuesta permanente, no estática, dinámica y permanente. Cada día suceden nuevos movimientos, cada día suceden nuevas alteraciones dentro del mercado, con respecto a lo que vosotros hagáis, que haga que no tengáis, no podéis estancaros en el pensamiento de valor únicamente en un momento dado. ¿De acuerdo? Bien. ¿Por qué todo esto? Esto que pongo aquí es puro sentido común y una cuestión ya muy manida. Es obvio que no nos encontramos ante, no estamos en época de cambio, esto ha cambiado. Ha cambiado. Me imagino que pasarán unos años o unas décadas o un siglo y se hablará de este proceso de comienzos del siglo XXI, independientemente de la crisis financiera, independientemente de la crisis financiera, que eso será puntual dentro de una historiografía más amplia del siglo XXI, de comienzos del siglo XXI, pero es cierto que estamos ante un cambio de época. Un cambio de época que lo ha alterado todo, basado en la globalización y el acceso masivo a la tecnología. Y por tanto, si queremos ser potencialmente exitosos, e insisto, no estoy hablando para directores generales de multinacionales, estoy hablando para seres humanos que quieren montar sus propios negocios. Tenemos que intentar comprender el mundo en el que vivimos respecto a aquello que nos afecta a nosotros. En el ámbito profesional, estoy hablando, en el ámbito personal, espero que también, pero es una cuestión alejada de la charla de hoy. ¿De acuerdo? Y por tanto, lo que sí es cierto es que si entendemos algo del mundo, podemos entender nuestro negocio. Y diréis, el pensamiento, cuando se hace este tipo de reflexiones es, claro, puedo, como narices en esta complejidad de mundo en el que todo va rapidísimo, en el que la dificultad de conocimiento y de hondura respecto a la suma de conocimientos que cada día van alterando los negocios, los precios, papá, patatín, patatán. Bueno, volviendo a lo que comentaba al comienzo de la charla, yo lo que voy a transmitiros ahora es una serie de herramientas que algunos conoceréis, desconozco vuestra formación, desde el punto de vista de la gestión empresarial clásica y más moderna, para, si tenéis a bien, con mínimo esfuerzo y dedicación, implementarlas en lo que vayáis a desarrollar. Y eso os va a permitir tener esa capacidad, uno, de entender el mundo, y dos, de entender, por tanto, vuestro negocio. Y comprenderéis que aquellos que entienden mejor su negocio, y ahora os explicaré lo que para mí significa entender mejor su negocio, tienen más posibilidades, por pura lógica, de ser moderadamente viables en su negocio, en su emprendimiento, que aquellos que meramente, intuitivamente, que los conozco y muchos, desarrollan una idea genial sin esa capacidad de análisis reflexivo. Es decir, el emprendimiento está basado en la ilusión, el conocimiento de una idea, y en la metodología de profesionalización de la gestión. No vale una sin la otra, evidentemente vale, pero las posibilidades de éxito a la hora de emprender están basadas en conocimiento de un sector, ilusión, esfuerzo, que eso es un emprendedor, la diferencia clásica entre no emprendedor y trabajador por cuenta ajena, y la optimización de los recursos de profesionalización de gestión de la empresa. Independiente que seáis 1 o 45.000. Por tanto, si estos son los cambios que explican la situación actual, lo que sí también tenemos que tener claro, es que debemos elaborar lo que se llama en gestión empresarial, si no un plan estratégico tremendamente elaborado, sí al menos una reflexión respecto a lo que nos afecta exteriormente a nuestro negocio, y lo que nos afecta interiormente dentro de nuestro negocio con respecto a lo que vamos a hacer. Es decir, tenemos que elaborar una mínima estrategia que una lo que somos nosotros con ese entorno, con ese mundo, ¿de acuerdo? Es decir, un punto de vista respecto al futuro. Tomar una decisión basada en tres factores claves a la hora de implementar una estrategia de la idea, a implementar una cierta estrategia que hará a ser moderadamente viables. Creo que alguno toméis, luego el hoy Almudena pasaré la presentación, diciendo que no hay copyright, creative commons, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, el planteamiento está basado en tres factores. Conocimiento, recalco, profundo del entorno competitivo, de lo que nos afecta a nosotros. Conocimiento de nuestros recursos internos, ahora explicaré lo que son los recursos internos. Y a partir de ahí, acomodarlo a unos objetivos sencillos, simples, precisos, con herramientas, para implementar una estrategia, pongo, exitosa, potencialmente exitosa. Porque luego es cierto que uno puede tener la gestión lo más optimizada y personalizada posible, pero al fin y al cabo, cuando hablamos de empresas, el objetivo de una empresa, de un autónomo, es vender y cobrar. Y por tanto, hay una variable de sustitibilidad final, de la compra final, en el que en la mejora de las estrategias, sí limita el riesgo, pero no establece la seguridad absoluta de la venta. ¿De acuerdo? Si entendemos que una empresa es una entidad viva en un proceso dinámico y con un riesgo implícito en sí misma, lo que estoy transmitiendo es la limitación de ese riesgo potencial a la hora de lanzar una empresa. ¿De acuerdo? Bien, y esto algunos lo conoceréis, es la herramienta más clásica que existe con respecto a la elaboración estratégica de un plan, de una empresa, que es lo que se llama el DAF. Que es una herramienta clásica, pero tremendamente útil si se hace con tiempo, con dura, con conocimiento. ¿Por qué? Porque el proceso de reflexión, primero externo y segundo interno, con respecto a lo que vais a lanzar, el mundo en el que estéis, de pregunta-respuesta hasta llegar a un punto de equilibrio virtuoso, es, a mi modo de entender, independientemente que lleguéis a una verdad absoluta, que es imposible llegar a una verdad absoluta en los negocios, pero si lleguéis a un punto de vista con respecto a vuestro negocio, a la hora de tomar decisiones, lo más potencialmente viable es para el mismo. Y el ejercicio, para aquellos que lo desconocéis, no sé cuántos aquí lo... ¿Hay alguno que nunca haya visto un DAFO? ¿De acuerdo? Es muy sencillo y como entenderéis, es en base a reflexiones permanentes respecto al mundo en el que vivo, después de un análisis PESTEL, después de un análisis interno de recursos humanos, financieros, etc., etc., llegar a una serie de conclusiones para elaborar el plan de negocio, basándonos también en un modelo de las cinco fuerzas de Porter, sencillísimo, de puro sentido común, en el que uno analiza toda mi capacidad interna con respecto a los productos, desde el punto de vista tanto de mi relación con clientes como relación con proveedores, y la negociación o alteración de mi capacidad de venta con productos no exactamente equiparables, pero sí lo que se llama sustitutivos para con mis productos y las barreras de entrada o de salida en un sector. ¿De acuerdo? Esos procesos son de sencillos. Este es un modelo ya... Un poquito más hondo y que cuesta un poquito más. El modelo en la caída de valor. Que lo ejemplifico aquí, espero que se vea bien, sencillamente, pero que os lo voy a intentar explicar para que lo entendáis bien, desde dos puntos de vista. Desde vosotros dentro de un sector y desde vosotros internamente como empresarios, emprendedores o gestores de vuestro negocio. ¿Bien? Si tenéis en cuenta lo que hagáis en cualquier modelo de negocio que desarrolléis, tenéis que tener claro que estamos hablando de diferentes procesos. y vosotros estáis en algún tipo de sector, en algún proceso del mismo. El conocimiento del sector en el que estáis es una de las variables claves para ser exitoso. Desconozco vuestros modelos de negocio, pero algunas de las diferentes cadenas, si estáis en el sector de la hostelería, si estáis en el sector de la tecnología, si estáis en el sector de la formación, si estuvierais en el sector de la investigación, ese sector tiene diferentes procesos en los que en cada proceso o bien existen recursos económicos financieros o bien existen recursos humanos, ergo son empresas que generan un margen para su sostenibilidad, que son a su vez compradas, son clientes de la subsiguiente empresa, que a su vez generan recursos humanos y recursos financieros para establecer otro margen para su sostenibilidad. ¿Entendéis? Y por tanto, si vosotros, y a la hora de emprender, aquel que haya venido aquí y que no tenga muy claro todavía cómo emprender, a la hora de emprender, analizar un sector, desde este punto de vista, ¿hay algún ingeniero en la sala? Los ingenieros son estupendos, son muy metódicos, y los de Alicante más, me han dicho. Los ingenieros de Alicante ya son la leche haciendo esto. Entonces, es muy sencillo, requiere tiempo y conocimiento, pero hoy en día con la mejor herramienta diseñada por el hombre que es Google, puede encontrar absolutamente todo en cuanto a los procesos, y si no hay biografía, etc. Es decir, a través de análisis de los diferentes procesos ergoempresas en un sector, desde el 0 hasta el 100, uno va detectando los diferentes modelos de negocio que van haciendo subsistir un sector. El modelo clásico español de los últimos años de la construcción ha hecho a entender muy bien lo que se llama esta cadena de valor, porque toda esa subcontratación de diferentes procesos, lamentablemente, ha hecho tambalearse todo un sector. En cualquier negocio, en cualquier proceso de negocio en el que estéis, existirán exactamente lo mismo, esos procesos, esas empresas, esos sectores, con sus diferentes recursos económicos y financieros, y por tanto su margen para sostener la misma, y luego lo venden, sucesivamente. Ese es un punto. Y dos, como segundo punto, el análisis de la cadena de valor interna vuestra, de vuestro negocio, no tanto externa del sector, pero interna vuestra de vuestro negocio. Es decir, el modelo clásico es el modelo de una cadena productiva. Compras, logística interna, producción, logística externa, marketing, servicio al cliente, y por tanto el precio final. Las empresas solo ganan dinero, o bien comprando un producto y vendiéndolo y estableciendo un margen, o bien estableciendo una comisión o una tarifa por el servicio pertinente. Si analizáis cada una internamente, cada una de vuestros procesos, como veis son herramientas sencillas, en el sentido común no estoy haciendo aquí un ejercicio complejísimo. Si analizáis cada una de las diferentes patas, herramientas, de vuestro modelo de negocio interno, detectaréis, primero, cuáles son los recursos humanos, y segundo, cuáles son los recursos, por tanto, económicos y financieros, y la depuración de los procesos os llevará a conclusiones de optimización de los mismos, y a conclusiones, una vez analizado el sector, a conclusiones internas vuestras de optimización, y por tanto, de reducción del riesgo, y por tanto, de optimización del potencial margen comercial final con el que trabajáis. ¿Entendéis? Es decir, el análisis progresivo, y si hay alguna persona aquí que dice, yo es que soy un profesor, pues un profesor también tiene diferentes procesos internos a la hora de acabar elaborando su factura final con un cliente determinado, sea público, sea privado, sea el que fuere, hay una serie de procesos, y ese serie de procesos internos, yo os invito a analizarlos, y a tomar reflexiones sobre los mismos, ¿de acuerdo? He dicho que los ingenieros son buenos en esto, y los que son buenos desde el punto de vista metodológico, son las empresas alemanas, que aquí no fallan una, tienen todo al detalle, otras cosas que no son tan buenos, pero desde el punto de vista de análisis metodológico, alemanes y japoneses, de cadena de valor, son tremendos, ¿de acuerdo? Y aquí encontraréis, uno, acordaros, desde el punto de vista del sector, encontraréis nichos para vosotros, es decir, oportunidades de negocio para vosotros, lo que está tan manido ahora como el outsourcing, la subcontratación dentro de los sectores, es decir, la monopolización por parte de una empresa, y la atomización de diferentes empresas, para dar servicio a ese monopolio, a ese legopolio, a aquellos emprendedores, buscar esos nichos de mercado, porque están floreciendo ahí, es decir, si analizamos una cadena de valor de un sector, palatinamente, uno puede encontrar resortes, en los cuales hay posibilidades de dar valor a ese sector, y dos, recalco y acabo, desde el punto de vista interno, la capacidad de análisis vuestro, con respecto a la optimización, de cada uno de vuestros procesos, ¿de acuerdo? Y si es muy arduo, yo siempre digo, cuando alguien lo pante dice, pero es que esto es muy complejo, muy complejo, la parte externa o la parte interna, si es muy ardua la parte externa, una de dos, como la canción, o no conocemos muy bien donde nos metemos, o no conocemos muy bien donde nos metemos, y tener en cuenta, regresando a lo que decía al comienzo, que cualquier cosa que hagáis en el mundo, siempre hay alguien que está intentando, pero haciendo lo mismo que vosotros, y hay alguno que sabe muy bien donde se mete, con lugar a decir una reflexión inicial, si no sé muy bien donde me meto, quizás no sean el mejor de los negocios, y dos, desde el punto de vista interno, si no soy capaz de hacerlo bien, también yo siempre digo que tiendo a pensar que, primero llamo a un amigo ingeniero, o amiga ingeniero, y si entre los dos no sois capaces, o tres, no sois capaces de hacerlo bien, quizás es que en la definición de tu propio, en vuestro propio modelo de negocio, hay algún tipo de déficit, de pequeño eslabón en la cadena, que no está lo suficientemente depurado, como para que ello funcione bien, con lo cual, si al principio tenemos problemas para elaborarlo, lo que estamos intuyendo, barruntando, es que hay algo que quizás, dentro de lo que estoy intentando montar, o hacer, pues hombre, como decía el otro, alguien ha matado a alguien, y esto no funciona bien, ¿entendéis? Yo eso que acababa de decirme, he perdido de un modo, según lo decía, y me calzaba la gracia, por lo simple, vas a salir a, lo interno y lo externo, vas a salir a la calle, y a ver si estoy preparado para salir a este entorno, no, no, con estos zapatos no puedo ir, tendré que mejorar mis zapatos, tendré que prepararte de esa manera, estar arropado antes de salir a los demás ahí, y no es lo mismo un sitio que otro, entonces, mira, ¿cuál es tu nombre? perdona, Mauricio, Mauricio, mira, como he dicho a comienzo, todo esto son herramientas de sentido común, y de ganas de ahondar en un negocio, y con el símil que acabas de hacer, creo que es entendible, que es sencillo, pero, dicho lo cual, mi experiencia en la praxis, me demuestra, que no es así, que hace frío fuera, y sales en traje de baño, que hace mucho frío fuera, y sales en traje de baño, no sé si te sorprende mucho, pero, es un porcentaje elevado, de los que entran, salen nevando, van en traje de baño por la calle, en un sector, en ocasiones, porque esa empresa probablemente lleve mucho recorrido detrás, y la capacidad de adaptación al medio actual, es más difícil, que en un modelo novedoso, y de startup, de emprendimiento, con respecto al sector en el que estás moviendo, ¿entiendes? pero, aún así, conozco un porcentaje alto, que esa reflexión de sentido común, que también lo has explicado, no la cumplen con, digamos, con regularidad, ¿te cuadra o no te cuadra? Ergo, si uno está en un sector, y esa es la realidad, y yo soy de aquellos, que más o menos entiendo mejor, tengo depurado mis procesos, y entiendo mejor el sector en el que me meto, las posibilidades mías, yo estoy dando para vosotros, las posibilidades mías, de que vaya bien, son, mayores, que aquellos que no lo hacen, apuro, de cajón, de madera, de pie. Bien, desde el punto de vista, del emprendedor, yo entiendo, que las variables de éxito, son muchas, pero si es verdad, que uno tiene que hacerse una reflexión, respecto a, a por dónde yo puedo ser, moderadamente, exitoso, en los negocios, y yo lo entiendo, como una variable, de, el emprendedor se encuentra aquí, y, en base al querer, al saber, y al poder, en las actitudes, a las aptitudes, y a los recursos, tener bien, siempre controlado, esos, esos tres vértices, el querer, el conocer un sector, el tener los recursos humanos, y financieros, adecuados, óptimos, a mi modelo de negocio, cada modelo de negocio, tiene, debería tener, los recursos humanos, y financieros, óptimos, para mi modelo de negocio, y, la capacidad, de, saber, y de conocer, hoy en día, esta capacidad de saber, y de conocer, insisto, en base a las herramientas tecnológicas, de conocimiento, se nos da, casi por añadidura, es decir, aquel que no quiera conocer, y saber, dónde está metido, pues francamente, es que quieres pasar frío, con el traje de baño, con respecto, a la capacidad, de querer, entiendo, que nadie, que decida, emprender, en un sector determinado, no reúna, esa voluntad, y ese pálpito, interno, de esfuerzo, ligado a un objetivo, necesario, con respecto, a la idea, a materializar, y respecto, a la capacidad, de poder, de los recursos, humanos, financieros, normalmente, es donde se encuentran, la mayor de las dificultades, es decir, la optimización, de ese vértice final, en la que todo se reúne, todo se argamasa, para, que, mi modelo, de negocio, sea, el óptimo, en cuanto a, personas, contratadas, subcontratadas, ya no entro ahí, y la capacidad, de modelo de negocio, la parte económica, y la capacidad financiera, es decir, de sostenibilidad, de mi modelo de negocio, óptimo, para alcanzar los fines, tanto de mi voluntad, como de mis aptitudes, de mi saber, ¿de acuerdo? Efectivamente, es la mayor de las dificultades, hoy en día, respecto al emprendimiento, respecto, financiero, no hay soluciones mágicas, la charla, no es sobre, los aspectos financieros, y la extraordinidad económica, financiera, de las empresas, pero, sí os digo, que depurar bien, el modelo de negocio, analizar bien, el modelo de negocio, y tener, en mente, siempre claro, cuál es, la, el mejor, de los mundos ideales, de Huxley, para encontrar, la sostenibilidad financiera, para mi modelo de negocio, y dónde están, los canales de financiación, óptimos, independientemente, que luego se alcancen, o no, para encontrar, la sostenibilidad financiera, de mi modelo de negocio, ¿de acuerdo? hay modelos de negocio, que requieren, por propia necesidad, de inversión, de una financiación, muy elevada, y por tanto, de un retorno, de la inversión, y de la sostenibilidad del negocio, a más largo plazo, por pura lógica, y existen otros modelos de negocio, que son más ligeros, que no requieren, de tanta inversión, y por tanto, debieran, tener una capacidad, de autofinanciación inicial, y de modelo de negocio, sostenible, en tesorería inicial, mayor, más cortoplacista, que otros modelos, y eso es algo, que el emprendedor, el gestor, tiene que tener, en consideración, ¿me estás entendiendo? y en esa consideración, no valen, parches, desde el punto de vista, de, la salida al mercado, si un modelo de negocio, requiere, de una inversión determinada, con respecto, a la salida al mercado, óptima, uno tiene, siempre tiene que tener, en consideración, que esa es la, la excelencia, de mi servicio, está basada, en ese modelo de financiación, si no existe ese modelo, de financiación, convendría, repensar, y replantear, ese modelo de negocio, porque los parches, en las salidas al mercado, suelen ser, moderadamente, complejos, de subsonar, luego a medio plazo, desde el punto de vista, de la financiación, insisto, está el tema complejo, y es difícil, desde el punto de vista, de la financiación, pero es cierto, que primero, el primer deber, de un gestor, y de un emprendedor, es, tener claro, por qué, para qué, y cuánto, exactamente, necesito, para avanzar, luego si queréis, en la, podemos seguir, hablando del tema, desde el punto de vista, de la planificación empresarial, una vez que hayáis analizado, y esto seguro, que lo habéis hecho, existen dos herramientas claves, uno, el plan estratégico, definiendo, toda esta serie, de componentes, a la hora de la, de elaboración, de vuestro, de vuestro plan de negocio, y de vuestra gestión, susceptible, acordaros, aquellos que estéis gestionando, empresas ya vivas, y en movimiento permanente, susceptible, de renovación, en función, de nuevos, de nuevos inputs, definiendo visión, evaluación, de productos, organización, etc., y los componentes, y segundo, y aquí me voy a tener, un poquito más, la elaboración, de los presupuestos, seáis, autónomos, o una multinacional, insisto, hay que elaborar, presupuestos, y que son, presupuestos de empresa, no como decía, el otro día alguien, yo elaboro presupuestos, que bien, si, si, cuando me viene un cliente, le mando un presupuesto, no, estoy hablando, de presupuestos, empresariales, es decir, la traslación, a unidades monetarias, en un marco, de tiempo determinado, de, los, objetivos, estratégicos, que yo tengo marcado, para ese mismo, marco, de tiempo determinado, que normalmente, en una lógica empresarial, se establecen, anualmente, otra cuestión, y luego, es el control, de los mismos, que debiera ser, mucho más cortoplacista, y debiera ser, por tanto, en un mes, pero, desde el punto de vista, de la, elaboración, de los presupuestos, y la traslación, de los, de los, objetivos empresariales, a unidades monetarias, aquí, sí que, he observado, detectado, en los últimos años, y bastante por experiencia, las lagunas, en el empresario, pyme, tradicional, español, es decir, no elaboro, presupuestos, porque no tengo, muy claro, la, vislumbre, del mercado, al que me dirijo, y cuantificarlos, en unidades monetarias, y establecer, cuánto voy a ser capaz, de generar, para mi propio negocio, me supone, una labor, absolutamente, utópica, y ficticia, si, lo pensáis bien, y esa es la reflexión, a la hora de no elaborar, los presupuestos, que es trasladar, todo lo que sabéis, a que, a una plantilla, sencilla, con la segunda mejor herramienta, diseñada por el hombre, que es el Excel, una plantilla sencilla, de, en cuantificación monetaria, en este caso, en euros, de todo lo que estoy pensando, en la cabeza, por producto, servicio, clientes, porque los presupuestos, deben elaborarse siempre, empezando por mis, potenciales, ventas, aquellos que tengáis, una empresa, en movimiento, en función, evidentemente, del histórico, de las tendencias históricas, por productos, servicios, segmentación de clientes, sois mucho más capaces, de elaborar un presupuesto, más ajustado, a la potencial realidad futura, que aquellos que estéis lanzando, pero, en el análisis previo, de mercado, de cuota de mercado, está la limitación del riesgo, y una vez elaborado, el presupuesto, de ingresos, se elabora, el presupuesto, de gastos, no a la inversa, es decir, el modelo tradicional, yo tengo que cubrir, como tengo que abrir la persiana, todos los meses, por 12, todo el año, y me cuesta, 100, tengo que vender, 100,01, para ser viable, un versus modelo, si volvemos al comienzo, en el mundo complejo, en el que vivimos, quizás, con las herramientas previas, de procesos, y de análisis, a la hora de elaborar los presupuestos, debiera ser la inversa, es decir, yo elaboro los presupuestos, de gastos, una vez, que detecto, una oportunidad, para lo que yo vaya a montar, de negocio, clara, viable, sostenible, en función, de unas, potenciales realidades, de compra, perdón, de venta, de mis servicios, de mis productos, y luego, a partir de ahí, elaboro los presupuestos, tanto, de personas, que son los claves, primero, los recursos directos, con respecto a los ingresos, y luego, los gastos fijos, que independientemente, del número de unidades, de servicios, de productos que venda, pues, tienen que, ser pagados, mes a mes, ¿por qué? Porque al final, todo este proceso, que os estoy contando, que habré en breve, para hacer un turno de preguntas, todo este proceso, que os estoy contando, es, encascada, a la gestión empresarial, que se retroalimenta, permanentemente, que se retroalimenta, permanentemente, en ese conocimiento, de ese análisis, DAFO, se establecen, las ventajas competitivas, se establece, el plan estratégico, se establecen, los presupuestos, se controlan, se obtienen resultados, y una vez, mes a mes, en ese mismo Excel, con una, como segunda mejor herramienta, diseñada por el hombre, permite incluir, una fila adjunta, en función de los resultados, reales, mes a mes, de mes a mes, uno puede detectar, las desviaciones, ojalá positivas, o negativas, cara a tomar decisiones, posteriormente, con respecto a lo que estoy, haciendo, a través, del sistema, de control, de gestión, ¿de acuerdo? Es decir, y se alimenta, y a partir de ahí, las empresas, desde la idea, desde el mundo cambiante, desde el análisis estratégico, hasta el último céntimo de euro, que movamos, se retroalimentan, en un, un flujo permanente, de conocimiento, y de viabilidad, de la misma, no vale, segregar procesos, uno tiene que entender, el mundo en el que vive, hacerse, con estas herramientas, este tipo de análisis, para llegar, a elaborar, una, mínima capacidad, de entendimiento, con respecto, a los números, que estoy realizando, controlarlos, y a su vez, volver a girar, permanentemente, en el proceso, esto es lo que hacen, las empresas, óptimamente, gestionadas, y profesionalizadas, hacen esto, y además, os voy a mostrar, una herramienta, que, también está basada, en el sentido común, y que pocas empresas, implementan, que es la herramienta, una vez, elaborados los presupuestos, los presupuestos, controlan, y supervisan, el proceso, de, económico, financiero, de vuestro panel estratégico, pero, desde los años 70, en Estados Unidos, se desarrolla, una herramienta, que se llama, el Balance Scorecard, que seguro que conocéis, que es el cuadro de mando integral, que segrega, por, cuatro ámbitos, de actuación, los, movimientos, internos, que tenéis dentro de vuestra empresa, y en cada uno de ellos, se establecen, unos objetivos, alineados con la estrategia, y alineados, con los presupuestos, que están, únicamente, basados, en la perspectiva financiera, esto está basado, en un desarrollo, por parte de los profesores de Harvard, Norton y Kaplan, el señor 70, que se dio en cuenta, por pura lógica, que, bueno, que yo puedo contar los números, no, yo lo tengo hecho, lo tienes hecho, perfecto, y es algo fabuloso, darte cuenta, por ejemplo, que si subes el precio, de tu producto, pues quizás, los vendedores, te duren menos tiempo, porque es más difícil vender, porque efectivamente, o, lo contrario, pero vas viéndolo, en colores, en gráficos, ¿qué sucede? Que la interrelación es permanente, aquellos que, o a algunos, le está presentando un poco a chino esto, cantonés, pero, es, es muy sencilla, muy sencilla, es, demuestra el conocimiento, que tenéis de vuestro, de vuestro negocio, y efectivamente, perdona. Y otra cosa, que te permite, que estás tranquilo, porque tú te planteas, unas metas, tienes unas expectativas, ¿no?, de tu empresa, de tu negocio, y, y si ves que no las estás cumpliendo, de fecha, ya, te pones nervioso, empiezas a meter presión a la gente, te equivocas, sin embargo, si, tú tienes unos ítems, unos puntos, y dices, bueno, primero lo practicas en casa, con tu Excel, o tu base de datos, y empiezas, cómo puedo meter una columna más, cómo puedo aprovechar este dato, y si saco un ratio, que si los vendedores me duran menos, tengo que invertir más en formación, o en anuncios, para captar más vendedores, empiezas a jugar, y, 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 increíble, con muchos más gráficos de metas debajo, después mejor, ¿no?, porque te das cuenta de cuando vas tocando, eh, va cambiando absolutamente todo, las cifras, todo, y los resultados, los beneficios, y, 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 y tú puedes saber en ese momento, puedes poner más personal, puedes poner, ahora vamos a necesitar uno más de esto, porque si no, no saco esta producción, pues, tengo el dinero, y, 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 Y te ayuda a tomar tus decisiones y no estás estresado porque dices, bueno, más una puntuación que le puedas poner un 10-20%, para no equivocar, demasiado, pues tú ves que lo vas llevando. Da igual que llegues a donde querías llegar en dos años, en dos años, en tres años. Si te estás llevando ese plan, vas a llegar. Y sin errores, sin estrés, sin nervios. Te puedes dedicar a tu negocio, ¿no? O sea, no estar todo en el aire y a ver cómo hago y esto. No, si ya lo sé desde antes de inaugurar. Eso es fundamental. Fundamental eso, fundamental prepararse. Porque cuanto más estudias tu negocio, más te das cuenta de lo que te falta y más dices, tengo que hacer otro cálculo, tengo que meter esta otra variable, esto otro, lo tengo que poner. Y después, trabajar mucho, o sea, porque la inspiración te llegará, pero tienes que estar trabajando, ¿no? Porque no puedes estar viendo la montaña, uy, ¿para dónde quiero llegar? Esto es imposible. No, pues hazlo paso a paso, cada día, vete mejorando tu Excel, analiza mejor en lo que te vas a meter, que cuando salgas tendrás una seguridad total y una tranquilidad. Y dices, bueno, ya lo tengo controlado. Efectivamente, estamos absolutamente de acuerdo. Y no he empatizado mucho con todo lo que estás diciendo. Lo que has transmitido es una cuestión, ahora, ¿por qué hay algunos igual que no? ¿Hay alguien aquí que no sabe nada del cuadro medio integral que no? Vale, pues os voy a explicar cómo funciona. Bueno, lo que has transmitido son dos variables. Uno, el aspecto técnico de necesidad y dos, el aspecto cultural de tu empresa, la empresa en la que trabajas. No sé si es tuya, personal, la empresa en la que trabajas. Cuando elaboramos todo este tipo de herramientas de control y de previsión, estamos hablando siempre de una decisión técnica, de profesionalización de la gestión, de optimización de mis recursos. Y dos, de una decisión, de una voluntad del empresario. Si no existe una voluntad del empresario con respecto a la implementación, el empresario, el emprendedor, autónomo, insisto, de la voluntad de elaboración de estas herramientas, me refiero ya, en concreto, al cuadro medio integral, no hay nada que hacer. Porque independientemente de lo que has comentado, Mauricio, que es cierto, una vez que el esfuerzo inicial se hace, y hay que hacer un esfuerzo de introspección, de ponerse rojo, como digo yo, con respecto a mi empresa, a mis objetivos, a dónde estoy, cuál es el proceso posterior, es bastante sencillo. Si lo implemento bien, en un Excel o con una base de datos, hay herramientas muy sencillas. Pero si no existe una decisión de alinear esa estrategia con esos presupuestos, con ese cuadro de demanda integral, que ahora explico exactamente, someramente, en qué consiste, alineado con todo, y de control permanente de supervisión, y por tanto, de interés por parte de los gestores de la empresa, permanente de herramienta de brújula, de hoja de ruta de mi negocio, para que se retroalimente, como os decía antes, cara al control de la misma, no hay nada que hacer. Es decir, si utilizamos cualquier tipo de estas herramientas, para enseñárselo a mis hijos, es decir, lo bien que trabajé en un momento dado, como un diploma, o lo trabajamos para demostrar al mundo que fuimos obedientes y ordenados durante una época, no sirven para nada. Todas estas herramientas que estamos manifestando, como estoy explicando, como ha hablado Mauricio, están basadas en adaptabilidad permanente, retroalimentación y decisión de exhaustividad analítica de cada uno de ellos con cierta frecuencia para adaptarse a los cambios. Si no, no sirven para nada. Digo esto porque sucede con cierta frecuencia el modelo estático de gestión empresarial, y para nada, tiene que ser retroalimentado permanentemente. Paso a explicar brevemente qué consiste. Es decir, en lugar, sumado al modelo tradicional de análisis financiero y de previsión financiera de mis negocios, analizo todas las vertientes de mi negocio basada en las respuestas a cuatro preguntas. clientes, procesos, mejora continua, empleados y la parte financiera. Y a partir de ahí se listan una serie de subobjetivos por cada una de las cuatro áreas que engloban todas y cada una de los procesos internos, recursos humanos, financieros y comerciales que tengáis, si habéis hecho bien la cadena de valor, es relativamente sencillo entender por dónde puedo establecer los objetivos. Se establecen, como decía Mauricio, una serie de objetivos interrelacionados entre ellos. Es decir, si el objetivo de ventas en este producto o en esta segmentación es de 20% de crecimiento con el año anterior, tiene que estar ligado, evidentemente, por pura lógica, a una sustentación de objetivos en esos procesos internos con respecto a esa localización, a segmentación de producto, ligado a una incentivación o a una potenciación de los recursos humanos para esa localización y ligado, por tanto, a una mejora continua interna comercial en ese ámbito de actuación. Y ese proceso de decisión con no más de cinco o seis objetivos por área, salvo los financieros en ratios, tiene como objetivo final establecer una hoja de ruta. No digo que perfecta, pero susceptible de limitar muchísimo el riesgo de vuestro caminar como empresarios o como emprendedores y además de capacidad de entender, volviendo al comienzo, el mundo en el que vivís, en vuestro sector, en vuestro negocio, óptimamente, retroalimentándolo con capacidad permanente e insisto, con una herramienta muy sencilla, porque todo lo que estoy contando, desde el punto de vista metodológico, práctico, no tiene una complejidad brutal, sino lo que tiene es una hondura, tanto en conocimiento como en tiempo, para perfilarlo lo más ajustadamente posible a mi propio modelo de negocio. Y por tanto, si hacemos el cuadro de mando integral y trasladamos los presupuestos, yo voy a hablar de esto, que aunque veo que aquí no se ve muy bien, al final los presupuestos se elaboran con los tres estados previsionales. Desconozco vuestra formación y desconozco vuestra capacidad de entendimiento del lenguaje de las empresas, que son como en Inglaterra, o sabes inglés, o está difícil que te entiendan, en el mundo de los negocios, el lenguaje son los números. Y afortunadamente para los ignotos economistas y financieros, emprendedores o gestores, existen un orden y concierto, como en cualquier lenguaje, como en el inglés, para aprender esas herramientas a la hora de elaborar los números de vuestros proyectos, o de vuestras empresas, que facilitan el conocimiento, la traslación de vuestra empresa a lenguaje de la misma, que son los números, basadas en tres herramientas. La cuenta de resultados, la cuenta de aparatas y ganancias, el balance de situación, que suele ser para aquellos que no tienen conocimiento, el más complejo, el activo y el pasivo, lo que tengo y cómo financio lo que tengo, y aquí me voy a detener, el estado de flujos de caja, la tesorería, cuando elaboramos presupuestos, que seguro que lo hacéis, la elaboración presupuestaria, que suele ser compleja desde el punto de vista de ingresos y gastos, no puede detenerse jamás en una elaboración presupuestaria de cuentas de resultados, es decir, ingresaré, venderé tal y tendría que pagar tal. No. Debiéramos pegar un salto en esa optimización permanente de gestión de nuestros negocios y elaborar una hoja de ruta desde la estrategia hasta el último céntimo de euro. Y afortunadamente, con un buen Excel, que lo soporta todo y lo aguanta todo, podemos elaborar unos presupuestos de tesorería como hoja de ruta alineada con mi estrategia, con mis presupuestos globales, con el cuadro de mando, lo más ajustada posible a qué? Tanto a mi periodo de cobro por producto o servicio y por localización, como por mi periodo de pago a mis proveedores. ¿Para qué? Para limitar el gran riesgo de las empresas y de los autónomos de hoy en día, que es la pasta, el cash. No estoy diciendo que con esto vendamos más, estoy diciendo que limitamos el riesgo. Estoy diciendo que limitamos el riesgo. Si tenemos esa hoja de ruta que es sencillísima, de elaborar unos presupuestos, es decir, alineado con mis presupuestos de cuenta de resultados, una generación de control mes a mes de mis cash flow, de mis cobros y de mis pagos. Y aquellos que aún estéis en estado de emprendimiento, es decir, de idea para elaboración de los planes de negocio, yo cuando asesoro a emprendedores, ahondo mucho más en el modelo de cobros y pagos, en la política de cobros y pagos, que en la política inicial de margen o de, es decir, en el margen bruto tradicional de la cuenta de resultados. ¿Por qué? Porque el corazón de la empresa está basado en los trabajadores y en el dinero, que es que mueva. Y ese dinero que mueva, no existe otra herramienta previsora, que es el estado de flujos de caja, de tesorería, cara a controlar ese propio dinamismo de mi negocio. Para entender cuándo, como buen gestor, uno puede llegar a tener o bien, ojalá, superávit de tesorería o bien déficit. Y cuando existe un déficit de tesorería, es decir, cuando entro en una dinámica de potenciales números rojos, uno tiene que anticiparse a esa potencialidad de situación extrema en cualquier negocio y la única herramienta que existe para anticiparse es ese control en base a una, sencillísimo, esto no es la NASA, sencillísimo, un Excel, aplicado a mis periodos medios de cobro y de pago por, cuanto más ahondéis en ello, en segmentaciones por parte de mis clientes y de localización. ¿De acuerdo? Y a partir de ahí, elaborar, como siempre digo, no solo un presupuesto, sino elaborar dos o tres, el pesimista, el muy pesimista y el ultra muy pesimista, ¿vale? Para limitar el riesgo. Y si sucede que esto de repente se cambia y es muy optimista, pues qué bien, qué bien. Genero liquidez para mi propio negocio y lo reinvierto en mi propio negocio en base a modelos clásicos como descuentos por pronto pago o bonificaciones internas o lo que fuere. ¿De acuerdo? Con lo cual, este último salto que os transmito desde el punto de vista metodológico de, desde arriba, desde el análisis externo en el mundo cambiante en el que vivimos hasta el último céntimo de euro es, como entiendo yo, la profesionalización óptima, la gestión óptima de los recursos. Sé que es una charla muy rápida, podríamos andar en cada uno de ellos, pero la idea es transmitiros cómo lo veo yo y cómo se puede hacer esto y cómo veis no requiere de una elaboración muy ardua. Y para acabar, todo esto se sustenta, todo lo que estoy transmitiendo se sustenta en eso, en el mundo en el que estamos, en la complejidad del mundo en el que estamos. Es decir, esta aparente lata que os he metido durante una hora de procesos, gestión, análisis, números, está basado en el mundo en el que estamos, en el mundo en el que los mercados, las condiciones laborales, el entorno hace que no tengamos, no estemos tan seguros como hace 20 años, aquellos que lleváis mucho tiempo, otros empresarios, otros gestores hace 20 años, en los que la limitación del riesgo de la gestión empresarial era superior potencialmente a lo que es hoy en día. ¿Por qué? Por estos vaivenes tecnológicos, cambiantes de conocimiento y por las dos variables claves que podemos hacer en cascada, que es la globalización económica de todo lo que hagamos y la tecnología. Y por tanto, hoy en día es cierto que palabras como certidumbre, precariedad, son las que predominan, incluso en la vislumbre profesional-personal respecto al mundo. Es decir, estoy permanentemente pensando, en 5 años, en 3, ¿qué va a ser de mí? Como la canción lejos de casa. Perdón, me he ido. Cuando hasta hace bien poco, no digo seguridad o estabilidad, pero sí una cierta mayor confianza en mi proyección personal-profesional hacia el mundo estaba ligada a un buen hacer, a un buen entender, a una cierta profesionalidad y una capacidad o bien de contratación ajena por parte de una empresa y cierta seguridad de soporte personal y profesional en esa empresa, mientras que hoy en día todas esas variables clásicas que nos enseñaron, por lo menos a mí mis padres, pues no te aseguran exactamente igual que hace 15, 20 años por todo lo que estamos hablando, esa mayor templanza, confianza en que con el buen hacer, con el esfuerzo, uno tiene una seguridad profesional arraigada a largo plazo. Lamentablemente no es así por todo lo que todos, en lugares comunes, sabemos y entendemos de esta globalización. Y evidentemente, si transmitimos la gestión empresarial únicamente como intuición, como deseo, como voluntad, alejada de los paradigmas de optimización de gestión profesional que realizan por recursos económicos y financieros las grandes empresas, aumentamos aún más si cabe esa propia inestabilidad y precariedad en el mundo en el que vivimos. Y por tanto, antagónicamente, si ahondamos, profesionalizamos nuestra propia carrera profesional en el mundo profesional, en nuestro sector y en la empresa, potenciaríamos, limitaríamos esa precariedad, esa inestabilidad en el mundo en el que vivimos. ¿Entendéis? Y por tanto, cuando yo hablo de aprender es emprender y controlar, lo que quiero decir es que emprender está basado también en ser serio y profesional y un buen gestor. Porque esto de adaptarse al cambio a mí ya me da exactamente igual. Aquí lo que se trata es de ser parte del cambio. Porque adaptarse a morir, que decían los 60, hay que ser parte del cambio. Hay que ir con el cambio. Todo lo que estoy transmitiendo en ciertas escuelas de negocio en Estados Unidos y en países nórdicos está bastante ya pasado. Es decir, lo que se trata ya es de innovar, crear, entendiendo que todo lo demás lo tienes, como se dice en mi pueblo, niquelado, al 100%. A ver, si hay un cuadro de demanda integral, pero ahora vamos a investigar, vamos a innovar, vamos a generar nuevos productos, nuevos servicios, pero todo lo demás lo tienes. Lamentablemente aquí estamos en un proceso un poquito más lento. Y por tanto, hay que entender que emprender es comprometerse, entender el negocio, entender el mundo en el que vivo basando en ese control. En esa precariedad, ese control nos da confianza. ¿Cuál es la característica fundamental del dinero? El miedo. La característica fundamental del dinero es el miedo. ¿Y cómo se pierde miedo? Con confianza. ¿Y cómo se gana confianza en el negocio? Tiendo seguridad en el control del mismo. Y limito esa inestabilidad exterior, esa precariedad, ese tambaleo permanente en el mundo en el que vivimos. ¿De acuerdo? Y evidentemente, hombre. Yo porque me he dedicado a esto y me gusta. Pero se aprende mucho. Y cuando uno aumenta en el conocimiento y aumenta en el aprendizaje, evidentemente tiene, uno, más posibilidades de que sea viable su negocio, su empresa, lo que queráis hacer. Y dos, entonces emplea la palabra felicidad. Y eso emplea la palabra diversión. Por lo menos uno se divierte mientras camina. Y se olvida de que en ocasiones está incluso currando. ¿Qué es la leche? ¿Qué es la leche? ¿No? Y para acabar, yo único que digo es esto. Desde mi punto de vista, este es el momento. El momento no es ser, adaptarse al cambio. El momento es el de ser parte del cambio. Aprendiendo, conociendo, disfrutando. ¿De acuerdo? Aquí se trata de emprender, aprendiendo y controlando vuestros negocios. Y los tres verbos, los tres conceptos los tenéis que tener. Así lo entiendo yo y así entiendo cómo se han realizado los negocios en los últimos años. Muy claros. Y a partir de ahí, insisto, volviendo a acordaros al comienzo de lo que hablaba de la charla, en esa dificultad del mundo complejo en el que vivimos, esa globalización, la capacidad de vertebración, de ilusión que hagáis por las cosas, en ese siguiente canal de conocimiento, de aprendizaje, de ilusión, de control, os hará, uno, limitar el riesgo, el riesgo exterior, desinferitumbre propia, personal, profesional, y dos, aumentar las posibilidades, por pura lógica, puro sentido común, de disfrutar, además, en la viabilidad de vuestras empresas, negocios, proyectos. ¿De acuerdo? Pues nada, muchas gracias y que pasamos a un turno. Gracias. 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 Gracias por ver el video.